Aquí es un buen video, esta música se llama Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor, Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor, Dios es Amor Anda improvisando, anda improvisando, yo sacando a mi Cristo un nuevo tema que se llama Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor Bueno, vamos con el siguiente, vamos en vivo Espero que cante, mira Dios es Amor 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 Amor Dios es Amor Dios es Amor Dios es Amor Bueno, 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 Cristo viene, Cristo le ama, Cristo le ama, ahí todo el vino, ahí está, voy a meterme de ayuno para el canciller. Decidió el diablo, vi el video sobre todo el concierto, son dos cincuenta y siete años, mira, bueno. Dios es amor, le da tiempo y cantamos, chiquita, vamos. Dios es amor, tengo dos sobrinos, tengo cinco sobrinos que son una gente conmigo. Dios es amor, tengo mi mamá viva, Dios es amor, bueno, muy tocable porque Cristo le ha hecho así. Dios es amor, Dios es amor, aleluya, aleluya, Cristo viene. Son las dos cincuenta y siete am de la mañana. Quédate en casa, no sabes. Entonces, vamos a ver, vamos. Dios es amor, para leerlo, aleluya y aleluya.